Música Aquí está sentado en la sala de tu punto de encuentro, él es Mauricio Ceballos, si señores Mauricio Ceballos se pega a sus tragos, será que nos contagia Yo hace tiempos que no me tomo mis tragos, pero será que Mauricio me hace caer, me hace pecar Mauro bienvenido Nos hace pecar, por favor Buenas tardes, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes Y contento de estar una vez más aquí compartiendo, esto se puede decir que en mi casa acá Oíse, porque la musiquita popular siempre como que le mete ese sentimiento Y puede ser lunes, si uno es como que rico, unos traguitos Se van dando las ganas de alcohol, si el traguito Un cervecito Y cuando uno está despechado, esa es la música popular como que, no, mejor dicho es el, que puedo decir, el detonante Y todas las canciones salen, ¿no han notado eso? Uno está despechado y todo salen Todo le sale, le sale hasta el himno Mauro, ¿cómo va? Me pego mis tragos Muy bien, gracias a Dios, una canción que viene sonando fuertemente en todo el departamento de Antioquia Una canción que, como le he hablado ahorita, es una canción que llevamos aproximadamente un mes trabajando Es una canción que va llegando, ya tiene como 217 mil visitas Está bien Sí, es una canción que viene sonando muy fuerte, obviamente en los canales de televisión también Es una canción que viene gustando mucho, se le viene metiendo también al público joven Ya los niños me mandan videos cantando los niños Entonces yo pienso que es una canción que le está llegando a todo el mundo Y esperemos pues que se acabe toda la gira promocional de Me pego mis tragos Ya como para finiquitar todo, a ver qué pasa ¿Y por qué me pego mis tragos? ¿Qué pasó? ¿En tu vida o con los amigos? No, eso de vez en cuando sí toca pegar a los traguitos Eso hace falta de vez en cuando, sí, o quemador Claro, y si hay una buena compañía, sí, qué más Es verdad Hombre, que no falte Porque es que uno beber solo es muy aburrido Muy aburrido, sí Viéndole la cara al amigo No, no, más con un amigo, no, más que llorando las tristes penas Pero cuando hay buen ánimo y buena compañía, entonces es más ameno A veces, porque yo a veces no necesito que porque no tiene que tener la novia al lado Ya no se retrácten más Ya la embarra, además que lo están viendo Sí, ya, ahorita le llaman Lo están viendo, oíste, con quién es que te estás pegando a los tragos cuando te vas de gira Ahora, esa canción es una canción que habla la realidad Hay gente que, nosotros no sabemos que no falta la vecina Que, porque, es que usted salió con uno de, ah, mira, está saliendo con el de la cuadra encima O Fran por ahí saliendo con la una y con la otra O nunca O vive ahí bebiendo, que vive ahí enfiestado Entonces hay gente que le da rabia a eso Y esa canción habla de que, no, yo me pego mis tragos Para eso trabajo fuertemente toda la semana Para poder el fin de semana pegarme mis traguitos ¿Esté contento o esté aburrido? Y eso, y definitivamente es una, es un tema que le gusta a la gente Que le llega a la gente, porque, porque a quién no le pasa Ah, que es que vas a ir bebiendo, déjeme tranquilo que yo me pego mis traguitos Llegó el fin de semana y que vamos a pegarme mis traguitos Para eso trabajo uno bien duro, para poder pegarme los traguitos los fines de semana ¿Quién es el compositor de esta canción? Johan Usuga y José Moreno, productor Johan Usuga Felinos Producciones, saluditos para Johan Sí, hombre, Johan está trabajando bastante y sacando muy buen producto Porque aquí han estado muchos de los artistas de Felinos Producciones Y hemos visto muy buen material, muy buen trabajo Sí, ya son seis años que llevo trabajando con Johan Son seis años en cuales tengo 23 canciones Son como la que empezamos, que fue La Traicionera Una canción que nos abre las puertas a nivel nacional De ahí grabó una canción, Un ranchenato, con Luis Miguel Fuentes Una canción que nos dio reconocimiento Nos dio la entrada por primera vez también al show de las estrellas Buena canción, doy fe de ello Sí, una canción que nos da la entrada por primera vez al show de las estrellas De ahí grabó una canción con el señor Luisito Muñoz Una canción que me abre las puertas en el valle, el eje cafetero Y ahí refresco un poquitico con el chuzo de chuzo Oye, yo te voy a interrumpir, Mauro ¿Por qué le dicen Luisito y no Luis? Por chiquitico era... Donde me vea, me vea Luisito No, con mucho cariño Luisito Aquí estuvo con nosotros y una personota Lo que pasa es que sí, a lo mejor es eso Porque es bien bajito, entonces Luisito Luisito chiquitito Y el nombre Luis ya es chiquito de por sí Y Luisito...